Y claro que es el tema del día, yo cuando iniciaba hoy temprano decía hay dos temas fundamentales, por un lado Vicentín, pero con otra perspectiva que es muy diferente de la que ofrecen hoy los medios del poder y por otro lado la causa por espionaje ilegal que debería ser escandalosa y no vimos información acerca de esto en muchos medios hoy cuando repasábamos temprano las principales noticias exceptuando los mismos de siempre, página 12 por supuesto lo tiene en tapa Vuelvo a Vicentín, el fallo del juez Lorenzini, algunos fue muy sorpresivos de todas maneras aseguran aquí y allá que es objetable, que es un mamarracho dicen muchos, que es insólito, pero hay que reconocer que resultó eficaz porque derivó rápidamente en una propuesta diferente a la expropiación en realidad cuenta que mientras pensaban en llevar esa propuesta se encuentran con esta salida del juez, suspicacias aparte El presidente aseguró ayer que se trata de un camino alternativo para llegar al mismo lugar que se habían propuesto con la expropiación aunque la rapidez con la que se cambió de plano es claro que genera cierta incertidumbre, si la posibilidad de leer alguna actitud dubitativa advertida de un lado y otro de la grieta por parte del gobierno puede haber envalentonado a los caceroleros ahora devenidos en banderoleros bueno, es una pregunta que no podemos responder aquí pero sí se puede marcar una vez más la necesidad de mejorar la comunicación de las decisiones del gobierno hasta quizás replantearse la sobreexposición del presidente que debe estar activo en todos los frentes 24 horas, los 365 días y esto no lo digo yo, no soy la única que lo dice lo dicen incluso referentes dentro del propio gobierno en un contexto además de mucha ebullición de mucha exigencia como es el contexto actual parece demasiado al frente en todos los frentes que están abiertos las 24 horas, los 365 días parece demasiado para cualquiera incluso para el más lúcido por más lúcido, más preparada que esté una persona y no seamos inocentes porque esta lectura también la hace la oposición que busca el desgaste de cara a las elecciones del año que viene elecciones a las que solamente pueden tener como prioridad aquellos que no estén enfocados en colaborar con la pandemia que se siente cada vez más fuerte en Argentina y a los números de esta semana hay que remitirse para entender que debería ser una prioridad para todos no solamente para el gobierno, para todos el tema coronavirus el repertorio de consignas y de ideas de los manifestantes del sábado resultan agrupadas verlas, ¿no? agrupadas, desconcertantes, disparatadas mientras los contagios se cuentan de a miles y se conocen los detalles del desfalco y el espionaje macrista ellos levantan su voz insultos por la libertad y el respeto a la propiedad privada insultos a la vicepresidenta la tienen contra el campo más insultos a Cristina defensa de la libertad y propiedad privada este último con innumerables vices más insultos a Cristina y de paso también a la cámpora queremos que se vaya este gobierno eso se escuchó varias veces una señora con tono de indignada incluso ametralló con palabras al micrófono de C5N y sin tapujos pidió el control de la natalidad de los pobres la verdad el control de la natalidad de los pobres porque le parece que se reproduce mucho los pobres siempre, fíjate vos siempre son los culpables incluso cuando lo que estamos discutiendo es lo que se robaron los ricos apuntan otra vez a los pobres y una señora se animó a blanquear pelando el grito de que vuelo a Macri nadie pidió por los trabajadores nadie pidió por las cooperativas por los 2.600 acreedores que Vicentín dejó colgados mucho menos se preguntaron a dónde fue a parar la plata de nación que a los efectos les pertenecería mucho más a los manifestantes que la empresa Vicentín no se dan cuenta de eso nadie se preguntó quién le roba a quién cuando hablamos de Vicentín el Estado roba intentando recuperar lo que se llevaron o la empresa que desapareció los fondos nos está robando a todos quién coarta la libertad de quién la intervención coarta la libertad de la empresa o la empresa la de los acreedores y los trabajadores lo escuchábamos recién en boca de los cooperativistas quién es corrupto nadie quiere hablar de corrupción y está bien que no se va a confirmar hasta que lo diga la justicia pero hacen un trabajo tan intenso desde las usinas que generan sentido generan un sentido en el que la palabra corrupción nunca aparece asociada al macrismo y mucho menos asociada a los empresarios quién no respeta a las instituciones piden respeto a las instituciones quién no las respeta preguntas que no pueden hacerse quienes están desesperados por vomitar odio y prejuicios parecen impedidos de pensar qué ocurriría si se tomaran un segundo para plantearse estas preguntas no tienen datos certeros no tienen argumentos sólidos sólo tienen bronca tienen odio la actitud los tonos los rostros desencajados dicen mucho más en este caso que sus palabras delatan incluso las ideas políticas que ellos aseguran no tener saliendo de Buenos Aires y de barrios de gente pituca ¿puedo usar esa palabra gente pituca? uno puede o debe seguir preguntándose cómo es posible cómo es posible que un señor con un auto humilde un laburante crea que defiende a la patria cuando defiende a un empresario corrupto cómo es que se siente Vicentín cómo es posible que la empatía le nazca pensando en el empresario que fugó millones y por ende le expropian la fábrica y no con los laburantes y otra vez la mirada vuelve sobre la cuestión concentración de medios y preponderancia de la agenda informativa que construye el poder real en la Argentina es inevitable podemos hacer como que el problema no existe pero está claro que esto no soluciona nada hoy los medios de comunicación no hablan de esta noticia hay un detenido y un primer detenido por la causa de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri estaba abocado a espiar a la actual vicepresidenta es gravísimo había micrófonos en las cárceles parece que nada de esto importara la discusión por Vicentín de todas maneras representa mucho más que solamente Vicentín es decir no solamente estamos discutiendo lo que tiene que ver con esta empresa estamos discutiendo seguimos discutiendo que modelo de estado de gobierno de sociedad de empresas pretendemos en Vicentín además está latente la posibilidad de empezar a mirar con otros ojos la responsabilidad que tienen los grandes empresarios en lo que ocurre en el país la posibilidad de empezar a por lo menos visualizar los actos de corrupción o de desmanejos de fondos públicos en manos del sector privado un logro de esa agenda del poder y de la oposición es sin dudas se mezclan están juntas la agenda del poder y la oposición es sin dudas haber dejado fuera de la agenda la escandalosa transferencia de fondos del banco Nación a la empresa que fue de las principales aportantes a la campaña de Cambiemos hoy la Nación habla de la vuelta de Mauricio Macri de la escena política nada se dice de todo esto nada quieren preguntarle de todo esto Vicentín no es solo una empresa familiar como pretenden contarnos lo repasamos hace instantes Vicentín juega fuerte políticamente Vicentín dejó trabajadores en la calle en los 90 Vicentín se hizo de bienes durante la dictadura tiene que explicar qué pasó con sus trabajadores durante la dictadura Vicentín tiene que explicar dónde está la plata que se llevó y cómo es que se constituye como una de las mayores exportadoras en Paraguay donde aparentemente no tiene más de 10 trabajadores todo indica y también lo repasábamos hace instantes que conocen perfectamente el juego de evadir impuestos y es lo que habría hecho a lo largo de su historia así que vos que estás preocupado por defender lo tuyo por defender lo nuestro pensalo de vuelta discutimos a través de Vicentín en qué país queremos vivir la pulseada es con aquellos que a ultranza ejercen la defensa de ese modelo de país en el que la mayoría debe respetar el poder de una elite que arrogante insiste en que no tiene que darnos explicaciones de nada que controla no solamente los principales medios también tiene un partido político que fue gobierno y por si hace falta tiene jueces y si no los tiene te cuentan a la larga los consiguen y parece que esta vez no fue la excepción